Lunes en nuestra Ciudad de México, soy Alfredo Romo, Esto es México Vive, hablemos ahora de una pianista excepcional. Fue el mejor ejemplo de una vocación temprana. Cuando era niña escuchaba la música de Bach, de Chopin, de Debussy y de inmediato supo que quería ser una gran concertista. María Teresa Rodríguez cumplió sus sueños. En la vida pisó los mejores escenarios de todo el mundo y deleitó con su arte a miles de personas. Fue incluso maestra de varias generaciones de músicos. En los años que cumplió, a los 80 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional. Hoy estamos recordando el centenario de su nacimiento. María Teresa Rodríguez nació el 18 de febrero de 1923 en Pachuca, Hidalgo. Considerada una niña prodigio, su nombre enmarca la historia de la música en México y su trayectoria figura entre las más destacadas en el mundo en el siglo XX. Influenciada por su mamá, una pianista y maestra de este instrumento, y su papá, un reconocido cantante, María Teresa comenzó a los cuatro años de edad su formación en el lenguaje musical, que la llevaría a convertirse en la primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional de Música. Fue así que debutó como concertista a los ocho años, con obras de Bach, Mozart, Chopin y el concierto número uno de Beethoven. En 1942, el pianista chileno Claudio Arrau, después de escucharla, escribió, Ha sido para mí un verdadero placer constatar que se trata de un talento excepcional, que tiene todas las cualidades pianísticas para hacer una gran carrera como concertista. El pronóstico se cumplió. María Teresa ofreció recitales ininterrumpidamente en todo el país, pero también en Cuba, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Perú, Inglaterra, España, Holanda, Dinamarca y Alemania. Fungió como solista de orquestas internacionales como la de Boston, Dallas y de la Filarmónica de Moscú. Tuvo muchos éxitos continuos como concertista. Fue una gran promotora de la música de compositores mexicanos como Carlos Chávez, de quien fue colaboradora en su taller de composición en el Conservatorio Nacional de Música. A lo largo de su carrera, fue galardonada con varias distinciones y reconocimientos, entre los que destacan el Premio a la Excelencia Académica del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Medalla de Oro. El gobierno de Polonia le otorgó por su gran labor en la difusión de la obra de Chopin la Medalla de la Orden al Mérito Cultural. Fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre muchos otros. Este, 2023, se cumplieron 100 años del nacimiento de un ícono del piano en México que veía en las obras no una colección de notas, sino poemas a desarrollar. Es por mujeres determinadas como María Teresa Rodríguez que dejaron huella indeleble en el arte, en la cultura y en la enseñanza. Es por ella que México vive.